... Bueno, esto es un opinión personal, pero desde luego lo primero que tener en cuenta es qué nos permiten hacer como traductores, es decir, dependerá mucho del estudio, las distribuidoras, los desarrolladores, en función de con quien trabaje, y lo que yo decida o no decida es que ya ni siquiera depende de ser traductor o no, sino ya de mi gusto personal como jugador de videojuegos. Entonces, particularmente, depende del videojuego, también se presta más que sea posible la lectura o no lectura, que el texto sea legible y que funcione bien, y en algunos, lógicamente, no da tiempo, como en el caso del último GTA. Tienes demasiado texto y por mucho que se quiera hacer, abaratar costes, no hay problema. Y en otras ocasiones es verdad que el doblaje en cinemática, por ejemplo, en determinados tipos de videojuegos, pues, lógicamente, es más impactante porque refleja más el cine, quizás, y estamos más acostumbrados. Yo que soy muy pro-sustitulado y muy pro-doblaje. Entonces, eso también me condiciona mucho a que me gusten las dos modalidades, y depende de la del videojuego. Yo creo que lo mejor es darle al usuario la capacidad de elegir y decidir. El sistema ideal, en mi opinión, sería que pudiese seleccionar el audio del juego y mostrar unos subtítulos como ya se puede hacer ahora. Incluso tener la opción de mostrar los subtítulos en otro idioma, si quieres. Pero, claro, conlleva un coste. En desarrollo y en presupuesto la hora de hacer la localización. Entonces, yo entiendo que haya juegos que no se doblen, pero, bueno, en definitiva, también, era un debate que tenía el otro día con un compañero que decía, pero si tratan la historia, da igual. Si el jugador, al final, está ahí, pega tiros y no se entera en la misma media. ¿Qué más le dará? Enterarse los mensajes que le sale, se va a parar a leer. Hombre, habrá, lo dicho, depende del jugador. Pero, bueno, no creo que haya una respuesta óptima ni una solución al debate, sino que va a depender un poco de, como decía, de cada juego y de cada proyecto. Yo creo que es un debate realmente que hay una polémica un poco falsa, porque es como decir, es del Madrid y es del Barça. Bueno, en ese caso no puede ser de las dos cosas, obviamente, pero quiero decir, el doblaje es bueno para unas cosas, el subtitulado es bueno para otras cosas y muchas veces no un tema de qué es lo ideal, sino de, a lo mejor, un estudio pequeño no se puede permitir un doblaje o recurrir al subtitulado por cuestiones técnicas o cuestiones de género. Yo, personalmente, soy más fan de subtitulado y creo, y espero, esto es una opinión personalísima, que a largo plazo el subtitulado va a ser más frecuente que el doblaje. Al menos en cierto tipo de género o en cierto tipo de jugado. Ten en cuenta que hace 20 años, por ejemplo, el uso del inglés a un nivel que te permita jugar era muy reducido entre el público español. Ahora tienen las nuevas generaciones que van hablando de un nivel decente. Yo creo que eso se va a incrementar. Y eso unió, por ejemplo, a un factor que yo creo que es clave, que es sobre todo económico, que es primero la crisis. Dos, la mala distribución que hay en España. Y tres, los precios muy bajos que se consiguen a nivel de consumo. Por ejemplo, yo compro juegos, hace años que no compro juegos en España. ¿Por qué? Tienes Xavi, tienes multitud de plataformas, tienes incluso Amazon que te lo vende a 20, 30 euros. Muchas veces esos juegos no están doblados o están sustitulados o incluso hay ya un porcentaje de gente que juega directamente en inglés. Porque a lo mejor es que ya sustitulado doblaje, digamos, van siendo opciones tradicionales. Y quizá deberemos ver que en ese sentido, a lo mejor no vamos a tener que tener este debate, sino dentro de 10 o 15 años vamos a tener que hablar, bueno, realmente tenemos que doblar un juego. A lo mejor esto es un sonoro muy polémico y obviamente siempre hay un mercado de gente que necesitará la localización, la traducción del contenido. Pero ese fenómeno está ahí, ¿no? Dependiendo de los juegos, a lo mejor en un género más minoritario puede llegar la decisión de decir, bueno, es que este juego va para tal segmento y no se la cuenta. Y por otro lado, bueno, sí. Añadir más. Bien, gracias, gracias. Eso, hacías mención de la capacidad de los jugadores de las distintas generaciones ahora de enfrentarse un juego en inglés o en castellano. Cuando nosotros jugábamos de pequeños no había juegos localizados. Es más, para mí... Bueno, 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 tampoco es tan jovencito. Pero bueno, el caso es que yo recuerdo Super Nintendo, Secret of Mana, para mí, abrió las puertas del inglés, por ejemplo. El inglés que aprendí yo con el Civilization 1 en su día era abrir la Seviropedia y empezar a leer, ah, mira tú, que bien, ¿cómo se dice entre el entierro ceremonial en inglés? Bueno, un friki que es uno, ¿no? Pero todos los jugadores tienen un puntito friki también. Y digamos que bien, el doblaje y la subtitulación son una forma de facilitarles a los jugadores el acceso del contenido, pero tampoco estamos hablando de barreras insalvables cuando se trata de divertirse. Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Pero hay usuarios que prefieren vivirla tal cosa. De ahí es que en la introducción audiovisual haya doblaje y haya sustitulado. Porque hay gente que piensa que la experiencia como usuario que quiere tener es la más próxima a la audiencia original y gente que prefiere que no. Yo quiero verlo como lo sentirían ellos, doblado, ¿no? En mi idioma, porque así es como ellos lo percibieron en su momento o no. Yo quiero ver su original y captar sus matices y no los de mi lengua. Pero a él le tendo, yo creo que va por ahí. Con el añadido de que, además en videojuegos normalmente las partidas de presupuesto permiten todavía menos que se doble. Entonces aquí tendréis el mercado como ha ido siempre, ¿no? Nunca se sabe por qué sea. Sobre todo que yo creo que está el valor añadido en el sentido del consumo del producto original. Que antes era visto como algo, digamos, un super estándar, un fallo de mercado que había que resolver y era todo lo contrario. Y ahora hay gente que dice, puedes tener, por ejemplo, House of Cards, que él acaba de sacar, bueno, está en Netflix, ya no sé, está en Netflix y tal, y la gente, habrá gente que diga, no, no, es que yo quiero escuchar a Kevin Spacey hablando directamente en inglés. Porque tiene, eso obviamente no es un mercado mainstream, pero es un segmento de mercado pequeño, pues que dice, no, es que yo no necesito esto y yo, no sé lo que no lo necesite, no sé lo que además me esfuerzo para consumirlo de esa forma. Es como, digamos, la diferencia un poco entre tomarte una Coca-Cola normal y una Coca-Cola light, ¿no? Pues a lo mejor es que yo quiero tomarme la Coca-Cola normal y original aunque me cobre, ¿no? Uno, no, no creo que se consiga la accesibilidad, pero creo que es obvio, es decir, es un tema de mercado. Creo que dijeron ayer que el 15% de la población en Estados Unidos tenía problemas de accesibilidad. Eso nos deja un 85, sí, 85% de gente, normal, entre comillas, con lo cual, cuando alguien haga un juego, vamos a decir, bueno, 85, 15, y claro que bueno. Por supuesto que se va a seguir trabajando en hacer juegos mejores y tal, y haré cosas tecnológicas, y sobre todo yo creo que va a haber avances tecnológicos tipo, por ejemplo, realidad aumentada, Oculus Rift, todo este tema, que eso va a eliminar muchísimos barreras. ¿De ahí que consigamos la integración total? Yo sinceramente diría que no. Yo puntualizaría, no a medio plazo, es decir, ¿se logrará algún día? Hombre, pues no sea, no, por el año 10.000, pues podemos hablar de total la accesibilidad, ¿no? Pero un poco en línea con lo que decía Oli, os voy a contar una anécdota de mis días de tester. Yo recuerdo una vez testeando un juego en Inglaterra que abrí la interfaz y en castellano pues se veía mal una cosa, y me dije, mira, cámbiame esta ventana, me la bajas un poco de posición, me la hacen un poco más grande, y en español se ve perita. Y me dice, respuesta del desarrollador, no, no lo voy a cambiar porque en inglés se ve bien así, y el mercado inglés es el 75% de este juego. No voy a sacrificar el diseño del juego por beneficiar la visibilidad de este mapa en un mercado menor como es el español. Entonces, esa es un poco, era, al menos a mediados de la década pasada, la actitud de los desarrolladores, pero bueno, el tiempo dirá. Creo que hay algo positivo que no había antes, que lógicamente al generarse un nuevo tipo de financiación, ayuda y la concienciación ha hecho mucho al respecto. Con lo cual hay muchos desarrolladores que empezaban y que han decidido, ya que son proyectos pequeños, destinarlos a este tipo de audiencia. Incluso una de las cosas con las que me queda más de lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Es que el auge de los dispositivos táctiles ha hecho mucho para determinados segmentos. Es decir, lógicamente no es la panacea y en el tema de las discapacidades hay un avenico muy amplio y nunca vamos a poder descubrirlo a todos, lógicamente, ¿no? Pero para algunas concretamente creo que va a ayudar mucho. La simplificación de los juegos, la simplificación del lenguaje nos lleva a llegar a más audiencias, pero lógicamente no lo veo, no lo sé si a largo plazo ojalá algún triple A se diseñe, pero el problema no es que se adapte, se diseñe pensando en cualquier tipo de usuario. Y el problema sería que habría que crear como distintas versiones de un mismo programa, en una versión más light, ¿no? Una versión mejorada y una versión más simplificada. Pero lo veo difícil, pero la verdad es que en muy poco tiempo ha habido bastante avance. A pequeña escala hay bastante material. Yo, de hecho, en la Universidad de de México, tengo algunos chicos que han desarrollado ahora un juego para personas ciegas, el Zombline se llama, y vas matando zombis y por el sonido te vas guiando y con el móvil lo vas utilizando como herramienta. Y lo puedes personalizar con tus propios sonidos, es muy interesante, ¿no? Y de esa pequeña iniciativa de desarrollo independiente en una casa, pues hacia adelante, ¿no? Pero hay que concienciar, lógicamente, a la integración social. Yo creo que la sociedad hace mucho, ¿no? Cuando la sociedad avanza, el mercado avanza. Y ojalá se llegue, queda bastante, pero bueno, poco a poco por lo menos ya se va viendo algo, ¿no? Que siempre... También, cuando pregunta accesibilidad total, el problema de la accesibilidad es que no estamos definiendo límites, es decir, accesibilidad para qué? Problemas cognitivos, gente que tiene problemas de visión, de audición, que ha tenido una pérdida, por ejemplo, un soldado que le ha amputado una mano. Es decir, el problema, por ejemplo, si me hablas de temas físicos, por ejemplo, de que te falten extremidades para jugar, yo creo que en ese sentido se va a conseguir, pero en muy poco tiempo. Quizás estamos hablando de 5 o 10 años, porque ya hay tecnología que a lo mejor está en fase de prototipo o de primeras pruebas, pero que ves que funciona. A lo mejor ya para otro tipo, por ejemplo, yo creo que el mayor problema en términos de adaptación de accesibilidad es quizás para el aspecto cognitivo. Ahí está claro que hay unos límites que es muy difícil, es muy difícil superar. También decía en la conferencia, no sé si fue hace dos años, hace cuatro años, vino Dimitri Gramenos, y él decía que realmente, bueno, que él no creía en un videojuego, o sea, en una accesibilidad que consiste en que todo el mundo pueda jugar al Call of Duty, ¿no? Por poner un ejemplo muy genérico, ¿no? Sino que a lo mejor, lo que tú comentabas, pues que o hay que sacar una versión para Call of Duty, perdón, para adaptada, para la necesidad concreta, o simplemente asumir, y también creo que entrar dentro de lo lógico y lo razonable, que una cosa es acercar un mercado con una necesaria adaptación, y otra que, bueno, hay unos límites, claro, que es que un señor ciego nunca va a ver, un señor sordo nunca va a oír, y obviamente la limitación física está ahí. Y no hay que tomarlo como algo, digamos, discriminatorio, ni mucho menos, sino simplemente que, en fin, por mucho que queramos, lamentablemente eso no puede cambiar.